¿Qué es la entidad de salud? Pues bien, hemos decidido hacer estructuras de la charla con un conferenista muy importante y muy conocedor de esos temas el próximo 1 de noviembre en las instalaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura a las 8 de la mañana para que elucidemos muchas inquietudes que hay sobre si hay que hacer o no aportes sobre los intereses que recibimos, los canales de rendimiento que recibimos y también los dividendos. Esos temas todos de actualidad e importancia para usted. ¡Lo esperamos! ¡Gracias!